Aleluya Cuando Cristo venga en gloria, yo le estaré esperando Cuando Cristo venga en gloria, yo le estaré esperando Con los brazos abiertos, yo le recibiré Con los brazos abiertos, yo le recibiré Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo de irme con él Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo de irme con él Cuando Cristo venga en gloria, yo no quiero quedarte Cuando Cristo venga en gloria, yo no quiero quedarte Por eso me estoy preparando Para encontrarme con él Por eso me estoy preparando Para encontrarme con él Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo de irme con él Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo de irme con él Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo Ese es mi anhelo de irme con él